Sony ha lanzado al mercado PlayStation 4 Pro, que llega a las tiendas prometiendo más potencia y más rapidez por 399 euros. Un sistema de entretenimiento de alta calidad con la tecnología de imagen más puntera que permite ver los juegos con una riqueza de imagen mayor y más detallada que nunca. PS4 Pro, que soporta juegos en 4K dinámica y otros contenidos de entretenimiento en dicha resolución, está disponible desde hoy en los puntos de venta habituales de Europa, Oriente, Medio, Sudáfrica, Australia y Asia. Títulos superventas de PS4 como Call of Duty, Infinity Warfare, Ratchet & Clank, The Last of Us Remasterizado y Uncharted 4, el desenlace del ladrón, han sido optimizados para sacar partido del mayor potencial de PlayStation 4 Pro, llevando sus gráficos y la experiencia visual de todos ellos a un nivel superior. Las poderosas CPU y GPU de la nueva consola permiten a los desarrolladores crear juegos de alta calidad en gráficos en resolución 4K dinámica y una precisión visual sin precedentes, así como frecuencias de imágenes por segundo más suaves y estables. Al igual que el resto de sistemas PS4, la nueva consola también es compatible con la tecnología de imagen HDR. Los jugadores que dispongan de una televisión HD que no soporte la resolución 4K o la tecnología HDR podrán beneficiarse igualmente de una serie de mejoras, como frecuencias de imagen más suaves y estables y gráficos y entornos mejorados. Evidentemente, el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR también será compatible con PS4 Pro.